muy buenas a todos mi nombre es luis miguel azorín y esto es natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio hoy es 21 de diciembre y son ahora mismo las 5 de la tarde aquí en españa hoy es el día en el que se va a producir el máximo acercamiento en la conjunción entre los planetas júpiter y saturno ahora mismo el tiempo está ligeramente nublado pero con un poco de suerte conseguiremos ver y fotografiar el evento ya tengo todo el equipo montado y me voy para la terraza para intentar conseguirlo y y y y y y y bueno amigos pues ya tengo los dos equipos que voy a utilizar para tratar de grabar y fotografiar la gran conjunción entre júpiter y saturno listos y preparados por un lado voy a utilizar el mac de 150 milímetros el telescopio más grande que yo tengo con 1800 milímetros de distancia focal al que le voy a colocar la cámara planetaria le hacemos así 290 mm una cámara dedicada exclusivamente a astrofotografía planetaria con un sensor muy pequeñito lo que nos da un factor de recorte muy grande por otro lado aquí tengo montada la sky watcher star adventurer con el sky watcher 72 sede y en este caso la cámara réflex la cámara canoneo 700 de la idea es con este equipo tratar de filmar la conjunción este equipo me va a dar un campo muchísimo más amplio de la conjunción en el que se van a ver los planetas pequeñitos y la idea es filmarla paralelamente a las fotografías que voy a hacer con el maxu top de 150 como siempre sabéis que todo el equipo de astronomía y astrofotografía que utilizo y que podéis ver en el canal podéis encontrarlo en la web de astro city punto es mi tienda de confianza para cualquier tipo de material de astronomía y astrofotografía abajo en la descripción tenéis enlace por si queréis entrar a echarle un vistazo y amigos este es el panorama que tenemos ahora mismo aproximadamente una media hora de tener a tiro la conjunción o por lo menos de que se vea en el cielo porque ahora mismo la conjunción ya sería visible pero la propia luz del día nos la oculta yo creo que hay posibilidades de poderla ver y fotografiar qué opináis amigos la conjunción ya es visible y la tengo ahora mismo en el campo del ocular del telescopio es realmente espectacular auténticamente espectacular están así de cerquita se ve júpiter con sus manchas con sus bandas se ven algunas de las lunas galileanas y se ve perfectamente saturno con el anillo súper súper cerca acaba de hacerse visible ahora mismo hace escasamente un minuto y todavía están bastante altos en el cielo así que vamos a tener posibilidad de grabarlos y de fotografiar los durante un buen rato voy a conectar la cámara y nos ponemos a ello ah 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 amigos contra todo pronóstico se nos ha quedado la tarde prácticamente despejada del todo y la conjunción brilla muchísimo ahora en el cielo la tengo ahora mismo en la pantalla del ordenador la estoy capturando con las y 290 mm y es impresionante como entran estos dos gigantes gaseosos en el pequeño campo de visión de este sensor simplemente es asombroso ver cómo se muestran perfectamente las bandas nubosas del planeta júpiter el planeta más grande del sistema solar y como podemos ver perfectamente definido el anillo de saturno todo ello dentro del mismo fotograma eso sí si algo tenía que fallar esta tarde era el zinc y es que tampoco podíamos esperar gran cosa teniendo en cuenta la escasa altitud a la que están los planetas sobre el horizonte realmente por esa zona y en esta época del año la turbulencia atmosférica es enorme y se no podemos llegar a tener una imagen perfectamente definida de los planetas pero aún así la simple visión de esta gran conjunción entre estos dos gigantes gaseosos ya merece la pena ese efecto que parece como la superficie de una piscina es la atmósfera de la tierra que está en continuo movimiento lo podemos observar a simple vista cuando miramos a las estrellas y vemos ese parpadeo que realizan ese titilar que hacen las estrellas está provocado por la turbulencia atmosférica si tuviésemos la capacidad de salir fuera de la atmósfera veríamos que las estrellas son perfectamente estáticas y no producen ese efecto eso solamente lo vemos desde tierra ese efecto en astrofotografía planetaria se conoce como sin y se mide con una escala que va del 1 al 10 en la que el 1 sería un sin horrible es decir imposibilidad absoluta de enfocar y 10 sería un sin excelente es decir una nula turbulencia atmosférica y una imagen prácticamente estática y el efecto de la turbulencia atmosférica se incrementa conforme avanzamos en la distancia focal empleada ahora mismo tengo la cámara acoplada a foco primario esto quiere decir que estoy utilizando la distancia focal primaria la distancia focal nativa de este telescopio que son 1800 milímetros por las condiciones de cielo que hay resulta imposible ir más allá en la distancia focal si las condiciones atmosféricas fuesen buenas podría colocar la lente de barlow por 2 que lo que me permite es duplicar la distancia focal primaria del telescopio ópticamente y podríamos acercarnos todavía más a los planetas sin embargo si a foco primario a 1800 milímetros ya no se puede enfocar no tiene sentido multiplicar por dos la distancia focal porque no vamos a poder enfocar de ninguna de las maneras es que simplemente es imposible de conseguir un enfoque nítido ah ah bueno amigos pues los dos planetas están ya muy bajitos en el horizonte están a punto de esconderse en el edificio que tengo allí justo enfrente he tratado de sacar algunos vídeos con los filtros de color porque como sabéis la cámara planetaria que utilizo es monocroma he grabado algunos vídeos con los filtros rg y b para tratar de conseguir una fotografía final a color aunque va a estar la cosa bastante complicada con la cantidad de turbulencia atmosférica que hay por ejemplo en júpiter ahora mismo es imposible llegar a observar ningún detalle sobre su superficie en cualquier caso simplemente por el hecho de haber podido disfrutar y compartir con todos vosotros un evento astronómico así ya me siento completamente satisfecho este año a pesar de la terrible situación sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial tengo que reconocer que a nivel astronómico es uno de los mejores años de mi vida este año hemos disfrutado del neowise uno de los grandes cometas que nos visitó prácticamente por sorpresa y que además aquí en el hemisferio norte tuvimos ocasión de disfrutarlo durante los meses de verano los meses más agradables para salir al monte a practicar astronomía o astrofotografía en septiembre tuve la ocasión también de disfrutar de la ocultación de marte detrás de la luna un evento astronómico espectacular y que además tuve la ocasión de compartir con todos vosotros y como guinda para este 2020 astronómico esta gran conjunción entre júpiter y saturno un evento astronómico extremadamente raro que ninguno de nosotros va a tener la oportunidad de volver a presenciar nunca más y que una vez más gracias al avance de la tecnología y a youtube puedo compartir con todos vosotros y amigos evento astronómico terminado bueno realmente todavía continúa lo que pasa es que se acaba de esconder la conjunción por detrás del edificio que tengo justo enfrente y ya desde mi posición ya no tengo acceso a ella pero realmente me siento súper satisfecho con lo que he podido presenciar y lo que he podido capturar en vídeo para compartir con todos vosotros así que amigos ahora me queda la peor parte recoger todo lo que tengo por aquí distribuido escampado por el suelo y por todos los lados que vosotros no lo veis en el vídeo y bajarme para casa mientras tanto os gusta la fotografía natural y todavía no estáis suscritos a este canal pues hacerlo ya mismo y no olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos semanales que subo cada domingo por aquí por un lado os voy a dejar otro vídeo que seguramente os va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós